Exigiendo que usted fuera Carmen Antuna. Esa es la voz de los milpaltenses que repudieron la candidatura de la perredista Carmen Antuna por no ser oriunda de esta democracia y estar ajena a la realidad rural de los 12 pueblos productores de nopal, amaranto, mole y nieve. El riesgo es que, según los inconformes, de llegar a ser jefa delegacional de Milpalta haga negocios millonarios que permitan la invasión de Walmart en la región. Más que nada estamos el día de hoy, los habitantes de la elección de Milpalta y todos los pueblos inconformándonos por la imposición de Carmen Antuna. Así, imposiciones a puestos de elección popular sin ser popular entre el electorado continúan en el partido de la Revolución Democrática y ahora es Carmen Antuna el foco rojo del rompimiento entre las tribus perredistas. Carmen Antuna quiere hacer negocios como meter Walmart, tiendas comerciales. Eso obviamente va a lesionar la economía de todos los milpaltenses porque Milpalta, en un 98% son gente que se dedica al comercio, comercio pequeño. Para unos valen los atributos políticos, para otros vale la recomendación sin mérito alguno, asegurar unos inconformes. Nuestro candidato es Gabriel Oriundo de San Pablo, Oztotepec. Gabriel Mejía Delgado. Ha desempeñado puestos políticos, últimamente está como director general de desarrollo urbano y ha estado dentro del partido, dentro de la militancia, pues ya con buenos años de antigüedad. Luego de la reunión entre Jesús Ortega y los dirigentes de los inconformes, estableció el compromiso de que la candidata delegacional Carmen Antuna no va a la demarcación de Milpalta, por lo que esperan que el líder de los chuchos cumpla su palabra.